yo no sé por mamá, pero yo sabía que mamá venía mal yo le dije a mi bella, me dije en el de la playa, yo me dije un día lo dije me dije, con mamá no va a cagar nada él le dije, mamá, porque si yo prefiero que te necesito llegar aquí ahí no estaba bien, que no estaba en la feca, no estaba en el pensamiento de un héroe, riqueza que de joder yo le dije, este deseo, tuve mejor ahí para castigo porque si el único que veas que vas a aceptar la bien va a venir apretando, y apretando al pobre, y apretando a la iglesia la iglesia abre su abrazo a un centro tiene que dar un marquillado y con la barra del mar, ¿cantaba? ¿cantaba haciendo la vaina?" mire cuando cada alguien se los cubrió bien se va a andar por todas las maneras y entonces ya no voy a decir nada ah, ¿por qué hacer usted? ¿lo es peor? ¿no es peor? cuando es un lugar de la nominación de su error de que el error corresponde a Daniel en querer intentar Daniel habla de una nominación algo que era terrible y eso ya está trabajando el centro que se decidió otra vez ese centro ahora se decidió otra vez hay una necesidad uno del mismo diablo pero en el lado hay un lugar donde se decidió otra vez ayer tenía una abominación de un lugar santo ahí van a ser abominaciones terribles terribles el día de la tarde vamos a ver Marisa me puso una cosita ahí que salieron de y hablaba de la santo de él pero no se porque el diablo se va a confiar el doctor usted no tiene para mirar el que uso es el señor ¿cómo que es un brazo y es un grupo con al bebé? no me gusta decir a mí que era una abominación de una abominación de una abominación de una abominación es más no lo que es la abominación es que la abominación me parece terrible yo no hubiera ido a todos los lugares a todos los lugares a todos los mazones yo no soy una sorpresa entonces estaría contigo aquí eres más mejor y eres más mejor ¿sabes que es la vida? que nosotros los que estamos parados en la zona de la rueda no estamos compartiendo con la niña que ni digamos que en la niña diga bien en la niña ¿qué tenemos? ¿qué es la que es más un grupo de Dios? o que dice la que que no hace con el gran de la mente por amor está mucho prego inocente por amor por amor veinte años le llano de casa sobrino mía en la florida, veinte años por amor, porque iba como un negrito como un jajito y el negrito dijo, bájate aquí y ese quedó en el carro vinieron a la gente del ranchero y vinieron cogiendo, bájate en la mano juzgaron había un revolver y con ese revolver que yo había amasado a uno no era la revolver no era la revolver ven y acompáñame por amor a un compañero a ver que bueno que no parece la hermano mía parece y dice, ya que otro negrito se va a estar aquí abajo ya que está muy bien 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 yo voy a... yo voy a... yo voy a contigo pero yo me ejemplo le voy a ir a contigo que hace un próximo hay que hacer un próximo ya que mira está tan justo a pie es quemada ahora como que haganse la paz Dios, 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 Dios. Dios, 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 Dios. Ahora, la pregunta para él, la pregunta para él, y por su mente quizá hay algo que ha pasado, usted por nada, y usted quizá diga, pergúntese la mano del Señor. el amor del Señor el amor del Señor está lleno lo que pasa es que cuando se le da espalda a Dios el pecado tiene y hay que ver en concreto que no se está lleno de Dios ¿por qué te da espalda? porque lo que me gusta es que Dios te da espalda y 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 Dios te da espalda Nunca os voy a decir, Dios, ¿cuál es la vida de tu mamá? No, la vida es cercana, la vida es fría, la vida es fría, la vida es fría, y ahí viene a un Vuestro Rico, y ahora le decimos, ¿cuál es la vida de Dios? Si yo no le respondo a Dios, Vuestro Rico, ¿no? Si yo no le respondo a Dios, ¿cuál es la vida de Dios? Vuestro Rico también le responda, a todos ellos, ¿cuál es la vida de Dios? Vuestro Rico y no se concluyan, no le respondo a Dios. Te voy a decir esto, nos vamos. En Puerto Rico es patroleros, 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 están ponedizando a los patares, y son como centruales, en Puerto Rico. Y mueren patroleros desde allá, hasta allá se llevó a un momento. Ahí en el sector de la zona más grande, ahí estábamos del mundo, y en el pueblo de la zona más grande. Ahí estábamos del mundo, y en el pueblo de la zona más grande. Ahí estábamos del mundo, ¿a quién estábamos de la situación normal? Y, mire, yo no sé si me cumplo con cargos. En la iglesia de la zona más grande. En el lugar de las patinones, en el lugar de las patinones, no se llaman hasta las rojas, hijo. Por ejemplo, la gente que llegó el viejita ahí, y ahí dijo dentro. Y yo le pongo a la unión que dijo, y dice, ay, mentira, se dirá, ¿por qué están muriendo? Y el viejito, así. Y cuando pasillo de la zona más grande, no se vea que el día, no puedo pasar con un puente. y si no ocurriría un momento estaba con la batería, y le dijo, ¡fuera de ahí! ¡fuera de ahí que estamos dando ropa! y el hermano dijo, y que todo el mundo decía, ¡tenece, hermano! y le dijo, ¡apuera de abajo! ¡ah, usted! no, pero, ¿de porción no era el pastor? pero a mi me dijo un hermano, un pastor me dijo, el pastor sabía de eso, el pastor sabía de eso pero el pastor era que estaba matuchando el pecado y el dinero que le daba y yo le dije, ¡ah, usted! ¡cabullo, dinero! ¡estupendo! ¡me vas a comprar así! a mi no va, tú me voy a llevar a casa una compra ahora mismo y me la llevas a ponerlo de eso y, Juanpeño va a comprar a carne, pero si me vayas a tomar aquí, ¡pauva lo voy a hacer! ahora mismo mi hermano estaba nerviosa ahí, se tiene que hacer a mil pesos, la me voy a cambiar pero, se le va a dar un cambio, se le va a dar un reto la decisión de ir a el pauva, lo voy a dar, por la majabra, por la majabra por la majabra, porque yo no le voy a dejarme la otra majabra que lo voy a ofender no llevo a la majabra, si usted se ofende es por la majabra si usted se ofende es por la majabra pero yo le voy a hablar de esta majabra que está aquí sin suavizar, Cristo no lo subió Cristo llegó el niño ojo, ¿no? y pegaron la majabra y dice, ¡no es mi niño! y el niño le dijo, ¡no es mi amigo! y los pecadores y los pecadores también y el de Cristo los miremos pero yo le digo, ¡no es mi hijo! me siento porque de padre a padre le digo, no, usted es uno de los otros padres el diablo ¿a que le digo? está fuerte fuera pero lo dijo, usted es uno de los otros padres el diablo alguien le dice, ¡no! pero Cristo tenía una autoridad por el diablo y usted lo dijo, ¡no es mi hija que le digo! a padre de Satanás que están los hermanos del diablo los demonios del diablo vienen malos en concreto fíjame, yo te voy a... a mí es por el diablo yo quiero ir a mi hijo yo le voy a... y le dice, ¡no! y yo le digo, ¡qué daré este acú! con todo el dinero si tú te caes en uno de los cielos se puede ayudar y acero el dominio sobre la reforma el dominio ya hay un hermano hermano hermano, ¡cállate! cuando sea de una puente le decía que se le va a dar y se va a dar se lo muevo ahí porque no tiene conexión la razón Hay gente que siempre le diga, usted está bien, usted está bien. Cuando la palabra dice, yo le digo a usted que hay que cambiar. Que hay que cambiar. Que el pastor de usted no tenga la voluntad social. No, me van a caer con el pastor de mí. Ustedes saben que yo soy un maldito. Me van a caer con el pastor. No, porque ya no era posible. O sea, acá no es exacto. No es posible. 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 Pero aquí estaban los carros. Estaban los niños de un partido. Y yo estaba llenando, llenando. Y yo lo voy a decir. Que se hagan los kilos. Que se hagan los ladrones. Que están mal. Porque no tienen ningún diablo. Ya no tienen razón. No, 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 no. Y yo le dije a aquel. Si no es el de buena. El de buena. Porque yo no tengo falta tiempo cuando alguien. Usted tiene una biblia y usted la lee. Usted lo sabe. Porque le corresponde. Si usted no quiere cumplir es otra cosa. No, pero no, no, no. Usted. No. si usted está viendo pues entonces ese es un problema porque el pecado de la gente también no es el pecado bueno no lo hace eso es todo donde le dio adiós el pecado bueno bueno es el pecado y ustedes yo voy a hacer pecado vamos a tener debilidades sufrimos a veces desmayamos como de mano carlos porque de mano carlos una de las cosas de mano carlos de mano carlos me voy a ir a buscar más poquita para que el pecado para ir en casa yo le estoy confundiendo con la guardia no fue yo no fue yo iré entonces pues va y y y yo le voy a jugar acá 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 viva cuando le digo eso es que yo le voy a mover esto es que le pasa a la corina aquí le digo que vuelve y le ha hecho una baloncita y le sacó la camina hasta que prendió ya estaba cerrado cuando yo le veo el caminaje estaba como aquí cuando yo me lo aquí y le voy a montar la caca pero primero no se ha ahí pero no se ha ahí todo bien pero la verdad me voy a la gente ahora con ahí ya y y nosotros ya yo me preocupé porque está mejor y nada todos yo dije hay más ahora es que hay más o que van a carlos aquí acá para todos acá es que salga hoy pero que estamos una cuando entiendan yo me 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 fui y entonces empujaba los carros de van antes y cuando hace con que chupa hay que pagar y que te salga y ¿cómo te salga y los otros no te dejaba ahí perdón lo que tiene pero no 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 Pero vamos a ver si es legal hermano, vamos a buscar cada día al final del momento de Dios. Que vengan las problemas que lleguen, que vengan las dificultades que lleguen, pero mire como tú eres un santista en la mía, ahora mando abajo. Que estén dispuestos en el corazón del Señor aquí en su día conmueva para ti. Yo voy a ser miente. Ya que no quieras decir que yo soy otro, yo voy a ser miente. Yo voy a ir yo. Vamos a salir. Para entregarle el cuenso de yo, porque mañana, ¡ah, mañana! No, 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 no. Mañana es nieve. Para que nieve como es.